Yo soy del estado de Guerrero, orgullosamente, de mi tierra. ¿Cómo pite? Por el acento. ¿Cómo pite? Porque tú no dices, ¿cómo pite? Ya se me pegó el acento un poquito, las palabras y todo, pero dijeron por ahí, nunca olvidamos nuestra cultura. Sí, soy del estado de Guerrero, un pueblo de contexto rural. Se llama el Mogote Guerrero. Ok. Mogote Guerrero, y pues desde allá venimos. ¿Y cómo llegaste a Mazatlán? Vos planín, el autobús de las poderosas. Le dimos un rayito del Mogote. Bueno, voy a contestar, voy a matar dos pájaros de un tiro. Yo llegué a Mazatlán cuando llegué con otra agrupación, que es la anterior, antes de San Juan. Dilo, dilo, dilo. No, sí, sin problema. Yo, lo cual estoy muy agradecido con esta banda, se llama Banda Playa Grande. Ok, ya, claro. La Banda Playa Grande, sí, pues fue la que me trajo a Mazatlán. Ok. Yo trabajaba en una banda ya local del estado de Guerrero. Le abrimos un evento, la Banda Playa Grande, y de ahí me vieron ellos, de ahí me jalaron en Mazatlán. Estuve con ellos un año y medio, salí en buenos términos, y fue cuando regresamos acá a la producción de San Juan. Ok, y allá, me ibas a platicar que estuviste anteriormente en otra agrupación. Sí, yo estuve cinco años en una agrupación que se llamaba Gente de Masa, con la empresa Lizos Music, ahí estuvimos de la mano trabajando, y pues de ahí ya pasaron cosas que a los músicos no nos gusta, y ya se rompió el lazo ahí. Ah, no, yo aquí quiero saber qué pasó. Yo aquí quiero saber. Lo decimos, o me lo he repetido. Sí, es chisme. Ah, sí, ese es chisme. Ese es chisme. No, 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 simplemente no hubo entendimientos con oficina, musicalmente con oficina, músicos con oficina, y los músicos decidimos ya mejor no trabajar de la mano de la oficina, y cada quien mejor tomó su proyecto. Unos están con los de la Noria, unos están con Impacto, unos están ya con su agrupación, y cada quien agarró su camino, y yo entré a la poderosa Banda San Juan. O sea, ¿la agrupación se desintegró? ¿Era grupo o era banda? Era un grupo norteño, era un norteño banda, gente de masas. Entonces, la mecánica era nutrir al grupo, hacer un nuevo proyecto, y mientras estaba ahí, era de la mano con Banda MS. Nos tocó abrir varios eventos con Banda MS y cuantas cosas. No llegamos a buenos términos de trabajo, y pues mejor ya, ahí estuvo. Ah, ok. Es que como toda relación, o sea, pues ¿para qué forzar? Sí, claro, claro. Si no está avanzando, pues es que no es cosa de... Si no estás a gusto, si no, si hay diferencias, pues no pasa nada. Así fue la cosa. Ok, y acá tú, antes de entrar a... Digo, tú eres el que tiene más tiempo dentro de la San Juan. ¿Con quién te peleaste? ¿A quién hay que golpear? Y él sí es el bebé. O sea, es el más antiguo de los vocalistas en la agrupación, pero es el más chico de ustedes. ¿Y cómo llegaste tú a la banda? Yo llegué, pues ya había comentado anteriormente cómo fue que ingresé a la banda, pero yo trabajaba ahí en Escuinapa, Sinaloa. En Escuinapa. En Escuinapa. A la gente que no conoce Escuinapa, es la perla camaronera. Ahí donde hacen unos tamales rojos bien buenos. Ay, dele. Los tacos dorados de camarón. Ay, sí. ¿Ahí es donde está el bigotes o no? El bigote, bueno. El bigote, ese es en Nayarit. No, no. ¿Cómo se llama? El Cuchupetas. El Cuchupetas. No, ese está en Villonión. En Villonión. Un pueblito suecano, a Mazatlán. Ahí como 10 minutos. Es que mi niño no ha ido para allá. Es un bebé. Es un bebé. En Escuinapa los tamales. Los tamales de camarón. Los tamales de camarón. Los tamales de camarón. El taco dorado de camarón también, hombre. El paté de camarón, riquísimo. Pues malamente lo trajeron, pero bueno. A la otra del grupo lo traemos. Chalío, Chalío, repuérdate la base, Chalío. Repuérdate, Chalío. Nos traerían por ahí un poquito de paté ahí. Pero tú estuviste en alguna otra agrupación anterior. Estuve en agrupaciones locales allá en Escuinapa. No hablan profesionalmente nada hasta ahorita, hasta que entré a la banda. Pero puro local, puro grupo local. De hecho, es la primera banda con la que estoy aclarando. O sea, yo grupos norteños, cierreños, pero nunca banda. Ah, ok. Así es la primera vez que me toca cantar con banda. Entró. Y con todo. Se rima. No fue escalando. Él de una vez arriba. Él de una vez arriba. El mejor lugar es str va a hacer. Al apagar.